Vuelve en Pelotas 3.0 Nuestro invitado de hoy Hola amigos Les hablo de José Zulantay Silva de acá de Coquimbo Nos quiero invitar para el jueves a las 20 horas Vean el programa Pelotas Por Telecinco HD.cl Ya es tiempo para volver al colegio Y hazlo en Genco Educa Nivela tus estudios con nosotros totalmente gratis Matrículate hoy mismo con la modalidad 2x1 Séptimo y octavo básico Primero y segundo medio Y tercero y cuarto medio Ingresa a www.gencoeduca.cl O llámanos al más 56-3236-53325 Porque en Genco Educa estamos presentes en Viña del Mar, Concon, Quilpue, Villa Alemana, Yayay, San Felipe, Rinconada de los Andes, Santa María, Calle Larga, Putaendo, Catemu, Panquehue, La Ligua y Papudo Matrículate hoy mismo Genco Educa Transforma tu futuro Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenas noches. Un placer. Realmente saludarlos primero. A todos los televidentes, la gente que ve y escucha su programa. Y el recuerdo lindo que has hecho al comienzo ahora de que conociste a un gran amigo mío. Un gran amigo. Compañero de equipo, pero más amigo que compañero de equipo. Carlitos Verdejo. Compañero en delantera, más aún. Uf. Entre él, Juan Pinola, otro delantero que era de la Serena en esos tiempos. Hicimos en un campeonato que estaba Copa Chile y el campeonato oficial hicimos 82 goles entre los clubes. Sí. Sí. No. Fue tremendo. Potente esa delantera. Así es. Sí. La verdad es que, José, al revisar un poco su historia, la verdad es que uno de los momentos más grandes como futbolista fue precisamente ese trío asesino que se podría decir. Un trío que era una ofensiva que era poco habitual para la época. Recuerdo que parece que tiene la que nombre usted, que me parece que era jugador de Bolivia, me parece si no me equivoco. Argentino, cordobés, pero cinco años goleador en el Stranger de La Paz. Sí, de Bolivia. Si usted, no sé si se ve en la pantalla, pero detrás de acá, está el trío nuestro en una fotografía muy importante. Sí, se alcanza a revisar. Qué bonita pared que tiene ahí, oiga. Sí, porque marcar un hito con esa cantidad de goles que hicieron en ese torneo fue una cantidad de goles que es muy difícil de alcanzar. Y la verdad es que se repartieron casi perfectamente los goles y la forma de jugar. La gente de La Serena nos recuerda, están en la memoria imborrable de toda la gente que ama al club de La Serena y la gente que ama al club de La Serena en general. Así es que, lo que pasó que en el año 60, teníamos un técnico argentino, Francisco Pancho Villegas. Y él dijo, tengo tres centros delanteros en La Serena. Y los tres éramos centros delanteros, ¿verdad? Carlitos que venía, Carlitos que venía de Leverton. Estaba un Pinola que vino en una gira con el Stranger de Bolivia. Y un que estaba en La Serena. Entonces dijo, aquí va a quedar uno de centro delantero, el otro va a ser el número 10 y el número 8. Así que los tres éramos centros delanteros, por eso hicimos tanto gol. Oiga, es como la selección de 70 Brasil, pero usted adelantado, lo hicieron en el año 60. Sí, ya habíamos partido por ahí, por el 59, pero el 60 fue el año en que fue el más fructífero todavía, como le decía, en goles principalmente. Oye, yo quiero comenzar un poquitito, como lo hemos hecho con todos los invitados. Don José, ¿cómo es su llegada al fútbol? ¿Cómo se da, cómo nace este cariño al, según lo que digo yo, el deporte más lindo del mundo? Así que, ¿cómo sea usted? ¿Jugó en el barrio, jugó en la calle, en sus clubes? ¿Cómo llega el deporte al fútbol profesional? Yo en poquitas palabras les voy a resumir qué es lo que fue mi vida, no solamente como futbolista. De muy niño fui guiada por mi padre a que fuera deportista, con mis demás hermanos y hermanas. Nos llevaba a correr, a hacer en campos abiertos, y yo me enamoré del atletismo. Yo fui atleta, fui tres veces a los campeonatos nacionales juveniles que hacía el Mercurio allá en Santiago, y con dos compañeros más que estaban en la misma onda de ser atleta. Fuimos, competíamos allá con los grandes de Santiago, con los ex seleccionados chilenos, había un montón. Entonces, ese deporte a mí me encantó, pero si había bicicleta, corrí en bicicleta. Hice muchos deportes. En la escuela primaria partí ya como ser seleccionado de mi curso, o del colegio, pero yo era el más chico porque estaba en un curso menos. Aquí no había cadetes, no existían las divisiones menores, nada. Acá era de la tierrita al pasto, como dije yo. Rápido el salto. Claro, usted sabe que el último equipo de acá del norte era La Calera. Sí, vos. La Serena, en el año 56, formó un equipo, Club Deporte, La Serena, como fútbol amateur, fue tres veces campeón del fútbol nacional, en el fútbol amateur. Y tiene el caupolicano en el estadio por siempre, porque salí tres veces. Aquí llegaban partidos amistosos, no me venían todos los jugadores. Bueno, ahí estábamos pegados. Yo estaba pegado, siempre estaba al lado de los jugadores. Me sentaba en la avance, yo no sé cómo llegaba allá. Hasta que yo estaba mirando a Manuel Muñoz, a René Meléndez. Y ahí el fútbol ya me empezó a tomar la idea de seguir jugando. En mi barrio, equipo amateur, el colegio. Ya cuando hice la secundaria, en el Instituto Superior de Comercio, que hasta ahora era el Instituto Comercial de Coquimbo, también fui seleccionado ahí, por los profesores. Y cinco jugadores del colegio, fuimos profesionales. Mira. Cinco. Cinco. Entre ellos, Martín Badía Barraza, que una chibuna lleva su nombre, porque el muchacho viajó, o sea, murió con una leucemia, el año que subimos, el año 57. Porque el 56 entró a la serena, al fútbol profesional, era la locura. Y se disputó inmediato, de inmediato la subida primera, con la Universidad Católica que estaba en el ascenso. Al tiro. Al tiro. Y ya, así fue. Y al otro año, este muchacho que le estaba diciendo que murió Martín, era como era de mi colegio, él me fue a buscar. Era la figura de la serena. Me fue a buscar al colegio, decirme que me querían ver allá en la serena. Yo no podía creer de que me estaban llamando para probarme. Miércoles, me recuerdo. Muy claro. Lleva zapatos, me dijo, porque hay que hacer... Era antiguo así, pero súper... Amateu, lleva zapatos y vamos nomás. Con mis zapatos todos viejos, con zapatos de la tierra. Estaba abajo el brazo, llegué allá y me diré el camarín. No podía creer que estaba en un camarín profesional, donde estaban las ventas colgadas. Una cosa que después ya fue mi vida. Sí. Me probé en la tarde y en la noche fui contratado de inmediato. Ah, pero así de rápido. Un solo partido, un solo entrenamiento. No, así que... Lo que pasa es que uno lo conoce como entrenador, como... Sí, uno lo conoce mucho en la historia jurídica. Pero era un crack. No había televisión, no había nada. Entonces nadie sabe que a lo mejor nosotros jugamos. Sí, pues... A mí me... Me... Me hizo contratar el técnico que era Alberto Uchicar. Que fue entrenador de la selección chilena en el Mundial de Brasil. Y allá estuve Chile. Entonces él me vio y me... Me hizo contratar. Y me contrataron, como les digo, de inmediato. En agosto. Me querían inscribir como fueran. No pudieron porque no existían cada vez. Entonces yo no podía jugar. ¿Con qué edad, perdón, profe? Dieciséis para diecisiete años. Bueno. Y ahí hubo una selección juvenil. Porque llegó Fernando Herrera de Europa. Y fue el primero que hizo una selección juvenil chilena para un sudamericano acá en Santiago. Fuimos ochenta y seis jugadores de todo Chile. Y quedamos dieciocho. Don Fernando hacía eso. Don Fernando hacía eso. Don Fernando Herrera. Para esa época lo que hizo Herrera. Porque fue por primera vez que se empieza a trabajar con series menores a nivel de selección. Eso no existía en nuestro país. Era siempre la selección absoluta que tenía ahora. Y de ahí parte todo el trabajo con series menores. Eso es. Él fue revolución. Porque aquí profesionalizó a los jugadores. Antes era medio semiprofesional. El jugador no tenía los cuidados ni los trabajos que se hacían en equipos profesionales. Y la serena era muy nuevo. Pero me llamó a la selección. Tuve la suerte de ser el goleador del equipo chileno en el sudamericano. Hice prácticamente todos los goles. Ahí está Alberto Fuyudo. Esto me recuerdo de esos tiempos. En los 10 años jugadores que llegaron a la Católica hace profesionales también. Y ya me quedé en el equipo por muchos años. En la serena. En la serena. Oiga, ¿estuvo un triste de entrar al mundial del 62? Estuve yendo a la selección blanca. Porque nosotros era la selección juvenil. Después se pasaba a una selección blanca. Ya. Que estábamos ahí. A un paso. Pero ellos tenían, la mayoría de los jugadores, tenían dos años más que yo. Sí. Eso le iba a decir yo. Claro. Y nosotros lamentablemente la serena habíamos descendido en el año 60. Ya. Entonces era muy difícil que me llegaran a mí de provincia. Y además era jugador de ascenso. Sí, bueno. En otros tiempos. Pero... Estuvo ahí. No, pero tiene una bonita historia como jugador, Don José. A pesar de que se conoce más su historia como DT. Su historia como futbolista es muy linda. De hecho, como dice Renzo, Carlos Verdejo es una institución en el Cerro Esperanza de donde nosotros somos con Renzo. Y él tiene muy buenos recuerdos. De hecho, escribió en las redes sociales me voy a tomar la libertad de decirlo. Pablo Rojas, que es nieto de Carlos Verdejo. Ya. Y pone, saluda Don José Solantay. Siempre Carlitos Verdejo tenía muy buenos recuerdos y anécdotas juntos. Incluso cuando lo fue a ver para el Mundial del 2007 en el Sub-20 de Canadá. Mira qué bonito. Qué lindo que hayas puesto eso porque a mis jugadores les decía yo, mire este jugador que está acá, este señor que les traigo aquí, con esos chilenos, fue a saludarme a los de él, en New Jersey, que jugamos el último partido antes de llegar a Canadá, un amistoso. Este fue cuando yo empecé, como están ustedes ahí en la banca, yo también estuve ahí, en la banca. Y él era la figura, el jugador más caro del fútbol chileno en ese momento. Cuando a él lo compró la Serena. Y aquí está. Tenemos ya casi 60 años de ser amigos. cincuenta y tantos años tenía en ese tiempo. Ahí se lo presentó a todos los jugadores, a Carlitos Verdejo. El trabajo se dio, cada partido que yo jugué, ellos partían con los tres amigos que tenían, chilenos que vivían en New Jersey, en un auto, a Toronto. A donde jugamos, allá llegó Carlitos Verdejo. Qué buena. Buena. Amigos, goleadores, junta. Puede, qué más, qué más pedirle. No, fabuloso. Sí, cuando salíamos a jugar, estábamos un compañero de pieza, en la banca, cuando era el jugador más caro, era la figura. Y me decía, cabrito ven, siéntate acá, al lado de él. Después ya, el botel, llevábamos dulce, llevábamos un mate, tomábamos mate, conversábamos en la noche. Hacíamos vocabulario en las revistas, donde salían vocabularios, y jugábamos. Buscar palabras de... Y usted dijo que practicó atletismo, y yo ahí estuve indagando, buscando información, y usted en esa época, en la que usted fue jugador de fútbol, parece que el atletismo le sirvió harto, porque usted era uno de los jugadores más rápidos del fútbol nacional, ¿ah? Sí, yo tenía, y eso que yo no era, yo era velocista, pero no, yo no corrí 100 metros, porque, yo partía los primeros 50, 60, 70 metros, siempre fui primero. Y ahí, me aplastaba en los últimos metros. velocidad en el fútbol no tiene parqueses tan largas. No, sí. Claro. Y lo mismo, yo después me hice garrochista, cuando fui a Santiago a competir, nos acercamos a la federación, nos ayudó a la federación, porque yo con dos amigos más, y a pur puje, porque no, la federación nuestra no tenía nada. competimos allá, y yo, que era carrochista, me regalaron una garrocha, nos regalaron jabalinas, nos regalaron cronómetros, para que sasqueramos a Coquimbo, y acrecentáramos un poquito el atletismo. Y ahí, ya, atleta, siendo profesional, incluso, una competencia por ahí, le pedí permiso al club, y competí. Pregúntale, cuando pidió permiso para ir a competir atletismo, mientras tenía que entrenar y jugar. Sí, me acuerdo tan bien, que estamos con Garroche, saltando Garroche, con Carlos Vera, guardia, que era Coquimbo, pero seleccionado chileno, había ido al panamericano, me dijo, estás gordito, me dijo, claro, ya no tenía físico de atleta, estaba ya como jugador, uno se empieza a poner un poquito más grueso, a ver, es que tiene, el profe lo está tratando a nosotros, gordito. No, y como te digo, nosotros, el jugador de ese tiempo, la gimnasia nuestra, la preparación física era gimnasia casi primaria, era ejercicio así como el colegio, y yo cuando fui atleta, saqué todo esto que me dio a mí, después, en mi carrera como entrenador, yo preparé el equipo como entrenador físico, hice la, mucha parte física, yo le agregue lo futbolístico, fui, manejando, hice una madeja de todo, mis entrenamientos son totalmente diferentes, a lo común, que el preparador físico allá, que el otro por acá, que las pesas, que el, que el, por acá ahí, a baladeros ya no, fútbol, 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 pero ahí todo, lo del atletismo. Ah, no sé, el hongada, mire, con eso les digo. En serio, nada. Oiga, don José, y yo pico algo de, de, de Rino Mitchell, de, de Holanda, ¿es cierto eso, o no, en realidad? ¿De, de qué? De, de la Holanda del 74. Claro, es que eso fue después de, cuando yo ya, no te era antiguo, espérate. Yo tenía una idea de fútbol, de como entrenador, que la traía con toda la experiencia, a los compañeros que tuve. Arturo Faría, jugó, llegaron jugadores muy buenos, a todos les saqué un poquito, y a los entrenadores también, lo bueno y lo malo. Claro. Uno decía una cosa, había con su vez, a ese, el que me ha hecho un técnico, y después me dijo, otro me decía otra cosa. Y esa sumatoria, la fui, capitalizando, para cuando llegué a ser, técnico, de la mano, de Enrique Cuauhtémoc Masada. Claro. Él fue el que me convenció, de que entrenara, yo no pensaba entrenar. No, no quería. No, es que, yo me dediqué primero, a prepararme para trabajar, y decidió, cuando lo deje de, de jugar, qué voy a hacer. Y como estudié, dije, faltando un año, estaba jugando en Coquimbo, en mi último año, en mi tierra. Tenía dos, contratos por dos años, pero, terminé mi, mi carrera, y dije, hasta aquí no más, no, no juego más. Me puse a trabajar, en la caja, caja de empleados particulares, después coloque un, un pliadero de aves, después hice un mini market, después tuve, una empresa de camiones. mira, bien movido el hombre. me probé, como, como era para trabajar, esa es la verdad. Y el otro día, escuché a un, a un, un ex jugador, o sea, lo, lo escuché, estaba hablando, que un jugador que jugó a la católica. ¿Verdad? ¿Verdad? Él habló, había sido goleador, en Católica, un argentino. Y él dice que él nunca se preparó, para cuando se retirara. Y ahí cuenta todo, en todo lo que tuve que trabajar, la pesca, un montón de cosas. Cuando dices, la vida mentirosa de los jugadores, que no se preparan para retirar. Es el Polo Quintero. Es Polo Quintero. Polo Quintero. Ah, sí. Hace poquito. Sí, sí. Y me la, me la tomé de inmediato, porque, yo pensé para retirarme, me preparé para trabajar. Claro. Y me, me encontré bueno para trabajar. Con todo lo que hizo vos. Menos mal, menos mal que se me acercó al final. No, pero, pero nosotros le agradecemos, que se haya volcado, en, 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 la dirección técnica del jugador, porque volcó toda su experiencia, como jugador. Sí, espérate, no te adelantí, que yo le quiero hacer una pregunta, después se me va a ir de la época. Ya, ya. Goleador, de los años cincuenta, sesenta, ¿cómo ir a cabecear esas pelotas vos, que pensaban como diez kilos? Uff, el otro día, mi hijo, muestro los zapatos, que jugamos nosotros, yo le decía, porque viene mi nieto acá, y compro los zapatos, ahora ya siete, veinte zapatos de esos, pesan lo que pesaba un zapato. Difícil. Ahí, con, con tornillos, con todas estas cosas. Allá, ante los pobres futileros, estaban jugando en el sur, lluvia, barro, y ellos, en ese tiempo, nos sacaban los topedores, y, y nos ponían con, con clavos. Oh, chucha. Más largo. Entonces, eran maravillas los, los utileros. Oiga, pero las pelotas, pesadas esas de verdad, duras, que pesaban, le digo, diez kilos con un poco de agua, ¿no? Te llegas, un cabezazo, y te quedas casi un escáner. Jajaja. 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 Tiene que haber sido tremendo eso. No, oye, no eran, con el agua, eran ya insoportables. Y el, había jugadores que le daban con un fierro. Sí, claro. O sea, ahora harían maravillas. Sí, ahora con las pelotas de ahora. Ahora son globos, como dicen por ahí algunos jugadores. Jajaja. 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 Entremos, a lo que decías tú, Pobetito. No, pero mira, mira ese saludo, ¿de dónde es? Ah, mira, Carlos Nail, desde Sudán, África. Un gran saludo, a don José Zulantay. ¿Desde África? Jajaja. Jajaja. Mi yerno. Jajaja. Jajaja. Ah, no tiene más. Es bueno, es bueno el yerno. El mejor yerno, el mejor, el mejor. De allá, de allá, mire, sí. No, muchacho. Se ve ahí. Jajaja. Muy, muy querido por mí, porque tiene muchas de las cosas. Él fue policía aquí, fue caraguinero, fue gope, un buen gope. Le decía yo, llega, nunca te olvides el gope. Mira que ese fue, la fortaleza que te ha dado, esa institución ha sido espectacular. que él trabaja en la seguridad de Sudana en este momento, estuvo en Etiopía. ¿Qué es? Y está por venirse a América, se los trasladan, él trabaja para la ONU. No, ese... No, un saludo grande entonces para allá, porque está siendo padre ella. Se ganó súper tiempo. Oye, con José, yo le quería... Paula Zulantay, ella es la señora de Carlos. Ahí está. Por eso está tan contenta con el saludo. Claro, se escuchó por atrás que se reía la... su hija. Mira, Inel. Renzo. Bueno, José, yo le quería preguntar, cuando ya comienza su carrera de... de... de técnico, eh... Bueno, era... Yo me imagino que usted tenía un cúmero de experiencia, eh... el hecho de haber estado en esta selección juvenil, eh... que formó... se formó por primera en nuestro país, con un técnico que también... Sí. Revolucionó el fútbol chileno. Me supongo que... que todo eso, eh... eh... le permitió, eh... poder, eh... marcar la diferencia, porque usted desde su comienzo, no fue un técnico habitual, de lo que estaba acostumbrado al fútbol chileno. Empezó a hacer cambios, como usted ya lo decía, en lo que era el acondicionamiento físico, la preparación de los jugadores, preocuparse como por... de... de la totalidad, de lo que significa ser un jugador de... de fútbol. Yo le decía, le dije siempre a los jugadores, si ustedes hubieran sido atletas un año, nadie tendría que estarlos mandando a calentar, hacer esto, esto. Uno... se autodirige cuando es de deportista. Sí. Uno no tiene las galerías, llena cuando está entrenando, ahí corre solo, salta solo, eh... todo lo hace... auto, le digo yo, se autoalimenta, se... todo. Entonces, eh... el atletismo para mí fue base, y la suerte que tuve también, cuando yo eché al fútbol, de la persona que me dijo que entrara, un gran... una gran persona aquí en... en Coquimbo que vino, un señor que dedicaba... a la exportación de mariscos aquí, tenía su dinero, tenía una muy buena... situación, él... hizo que Coquimbo, que estaba en cuarta, había bajado a tercera edición, lo volvió, para que entraran en la set, contra todos... dos entrenadores, y el paraguayo, que fue goleador en la U... en la ciudad... en nombre... dos entrenadores... y esta persona me dijo que por qué me había retirado, me dijo el... don Gustavo Camelio Real, se llamaba el... el señor que exportaba... los marijos... y... me dijo que le... que te parece, me dijo, el fútbol empresa, me recuerdo que me preguntó... que te parece que hayan dos entrenadores... bueno, yo le... le expliqué... lo mío... como yo pensaba... me dijo si yo se lo podía escribir... y ahí nos empezamos a conocer... me dijo que por qué yo no hacía algo... con el fútbol joven... yo le escribía un título... si yo no... no tengo mis planes de entrenar... y no tengo tiempo... estoy todos los días en la oficina ahí... se tenía como cuatro empresas ya... está viendo las gallinas... tenía como cuatro empresas... entre los carreras y las gallinas... mirando los pollos... si estaban bien... o si no... poniendo el culete... no... entonces... ahí entré... y Enrique Mazal... me dio... de inmediato... yo antes... lo admiraba... pero si yo... ellos los veían... cuando estaba joven... él... Manuel Muñoz... René Meléndez... todos esos cracks... yo los vi después... en la cancha... cuando estaba en el estadio nacional... un día... con Colo Colo... jugando... y hasta... mirando el estadio lleno... coent... y... pasa un amigo mío... cierra la boca... me dijo... jajajaja... me dijo... que estaba mirando... a Manuel Muñoz... que todavía está vivo... Manuel Colo Colo Muñoz... el expreso tocó villano... le decían... era un crack... era... yo era... hincha de ellos... y de... y de... porque él empezó en Santiago Muñoz... y yo era niño... la única vez que fue hincha... era hincha... Santiago Muñoz... le conozco... todos los nombres... yo me... me los sé de memoria... todos los nombres de ese tiempo... William Marín... Salvador Converti... todo... Aguilera... goleador... Guillermo Díaz... eh... era hincha... entonces... Enrique me dice... que... que lo ayudara... que si yo le podía ayudar los días domingo... para... entrenar la reserva... dijo... que yo... mira... la plata que te pagan... y el equipo... pierde... 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 con el equipo también... ahí entonces... ahí ya entré... lo ayudé... alcancé a salir algunos partidos con él... pero yo no podía salir... pero él no tenía tiempo... y eh... llegó la... el final... no subimos ese año... el 56... o sea... setenta y seis... no... no subimos... y estaba todo arreglado para subir... entonces... me dijo que él iba a ir a Santiago... de las vacaciones... y que yo me quedara... y si me hallaba capaz... me dijo de hacer la pre-temporada... sí... que me dijeron a mí... tengo playa... tengo de todo... coquimbo de todo... y preparé el equipo... y él no vino... se quedó en Santiago ya... enrique... no... no vino... y yo partí con el equipo... dirigiendo... pero... sin ningún título... sin ningún curso... sin nada... así no... y después me tocó la suerte... la suerte también... de que... trajeron un técnico ya... con título... y con experiencia... gran amigo también... eh... me dejó... como soy... como su ayudante... como el... que salí del campo... la verdad es que me olvidé... no... a mí me pilló... no me... no me recuerda... este... ah... el moncho... Ramón Climen... ah... Ramón Climen... ah... gran... gran amigo también... que falleció... mi amigo... y me dio la abertura total... cuando él llegó acá... me dijo... con los... con... que tú tenías... lo que estás haciendo... los físicos... son mucho más... complicados ahora... él... tuve esa suerte... esos dos... es... jugadores... técnicos... y empecé a estar al lado... al lado de él... y salimos campeones... y subimos a primera... de inmediato... o sea... de inmediato tuve la suerte... de... de celebrar un ascenso... debut y ascenso... usted... ¿cuántas veces subió a Coquimbo? ¿cuatro? cuatro... cuatro... qué buena... no pero además... pero... además de los ascenso... a Serena también... ¿qué? subió a Porta la Serena... el... 87... sí... el 90... Coquimbo... otra vez... el 82... a Coquimbo... no sé... no sé... era como el especialista de esa época... hasta que se pega el salto ahí... yo creo que... en el... en esa Serena del 87... y después... cuando salta a Coquimbo... para la campaña del 91... 92... extraordinaria... el 90 fue... el 90... yo me había... yo me quería retirar... yo no quería más allá con él... no quería más... yo no quería volver a los... a los... a los... a los pollos... no... yo pensaba... dije... yo no... me... me molesté mucho... en alguna... con las... yo siempre tuve algunos... inconvenientes... porque yo quería... revolucionar con muchas cosas... los tácticos... las formas de jugar... y tantos... un montón de cosas... que... no todos me las aceptaban... y ahí yo... renuncié muchas veces... y ahí dije... no vengo más... y al año 90... Coquimbo estaba... por la mitad de la tabla ahí... como... sexto o séptimo... y me pidieron... dos amigos... que eran... amigos... directivos... almorcé con ellos... y me convencieron... de que... de que volviera... a Coquimbo... que usted era el hombre... y tomamos la... la bandera... y... y subimos el año 90... en un informe espectacular... acá en Coquimbo... con un estadio... que Dios... nunca se ha llenado tanto... como ese día... le ganamos a Antofagasta... y en 91... hicimos una campaña... que estuvimos alrededor de 14... fue chimbista... y estaba Colo Colo... campeón de la Copa Libertadores... claro... sí... fuimos a la... fuimos a la Copa Libertadores... con la Universidad Católica... y Colombo... esa... esa Libertadores... fue bonita... porque jugaron... contra equipos importantes... y... no... era un equipo... había que llegar a... a ese estadio... a jugar... a Sánchez Rumorosa... a jugar... sí... allá yo le decía ahí... aquí hay que colocar... así como en Colo Colo... colocan... ¿quién es Chile? Colo Colo... yo aquí le decía... ¿dónde tienen que temblar... los equipos? en los vilos... tienen que llegar... temblando aquí... claro... cuando se estaban vistiendo... la ventana decían... miren... los jugadores que vienen entrando... vienen todos muertos... hagámoslo sentir... en los primeros cinco minutos... que aquí la cosa es... es difícil... presionemos... no dejemos jugar... y por eso de ahí... la presión... todas estas cosas... yo las fui... haciendo con los jugadores... de acá... de... de equipos más chiquitos... y me sirvió tanto... cuando después ya... después de Coquimbo... Copa Libertadores... se me fui a Coquimbo... sí... eso... de esos pasos... por Cobreloa... que fueron buenos años también... eh... tuvo una cantidad... de jugadores extraordinarios... hizo... buenas campañas... fue... como el cúlmine... se va a Cobreloa... y se le campeón con... claro... fue como... la culminación... de... de una... de una gran época... empezaron... a... demostrar el estilo de juego... que quería el profe... juntaron jugadores... que venían... de muchos lados... armaron un... muy... muy buen equipo... y con eso fueron... trabajando... trabajando... y... cumplieron con las metas... que era... llegar lo más arriba posible... y tratar de... lograr los torneos... que estaban haciendo... en Cobreloa... en Cobreloa... había sido grande... y necesitaba un poco de... renacer... llegaban a José Solantay... campeón inmediatamente... y aquí tenemos... un... un saludo que... que le mandan ahí de... de... bueno... no de calama mismo... no... estamos preparando eso... pero... sí... se armó un tremendo equipo... así que... mira... lo dejamos aquí... con... con este saludo... que le quisieron enviar... hola... profe... José Solantay... quiero mandarle... un saludo... muy grande... ya que... hace poco... día... tuvo de... cumpleaños... como decir... le da... no es cierto... cosas lógicas... sí... eh... bueno... que le puedo decir... eh... le quiero dar las gracias... por todo lo que... lo que... me enseñó... tanto... política... como... de la vida... no es cierto... que... tal como usted... pensaba... que... esto... de... 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 del cubo... es una burbuja... eh... después que... lo deje... eh... 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 lo difícil... difícil... es difícil... para mí... seguir... su consejo... eh... al pie de la letra... se puede decir... y hasta el momento estoy muy bien y agradecido de sus consejos así que un abrazo grande profe José cuídese mucho todos tenemos que cuidarnos ¿no es cierto? y un saludo grande a su familia también escucho hola profe José Zulantay quiero mandarle un saludo muy grande hace poco día estuvo de cumpleaños no vamos a decirle edad ¿no es cierto? un saludo de un grande también el Ligua Puebla que aprovecha de saludarlo también igual que nosotros que hace pocos días estuvo de cumpleaños don José Zulantay estamos esperando este momento para saludarlo de su cumpleaños algo lo que nos decía el Ligua Puebla es que aprendió mucho de usted y que lo ha aplicado a lo largo de los años de futbolista, todos los consejos que le dio que le agradece que usted haya estado como técnico de él del fútbol es una burbuja no, Liguita un gran muchacho que cuando llegué a ellos quería ir ya él quería colgar los zapatos y jugó después cinco años más capitán capitán conmigo y él sabe que no perdimos nunca en Calama no, era otro estadio donde se entraba con miedo después al otro año o sea, al otro campeonato salimos vicecampeones y en una etapa complicada o sea, que había puro equipo pero potente en Chile no, es lo que dice lo que dice don José es muy importante porque mantuvo un invicto por más de una temporada que es algo que pocos clubes pueden decir o sea, la verdad es que un equipo y una campaña y un sistema de juego que la verdad es que marcó toda una época en la historia de Cobresloa y toda una época en la historia del fútbol nacional es que allá allá pude llevar todo lo que había ganado en experiencia acá todo lo que practiqué aquí y lo hice con ellos y ellos lo entendieron porque eran buenos jugadores entonces yo siempre jugaba con dos stoppers y los stoppers ¿quién? el Ligua y Jaque sí justo último hombre lo fui a buscar a Argentina no traje a nadie de Argentina y me traje un jugador chileno Edgardo Fuente que jugaba un palestino muchos años y años en México y lo hice a traer de México y fue un jugadorón también se formó un equipo espectacular porque estaba Fernando Menezes que falleció él era un medio campista justo con el Pillo Vera y Juanito Covarrulla buenos jugadores Juanito Covarrulla todavía jugaba también vos la Miechica que terrible ese jugador extraordinario no, sí yo tuve un equipo ahí que me entendió la idea me entendió de inmediato hay muchos en la prensa habían dicho que yo era de equipo chico que era de equipo de coquismo pero que allá la cosa era difícil porque el camarín era bravísimo no puedo mentir yo creo que un solo día que los dejé hablar un poquito y chao y adiós y ahí para adelante fuimos un grupo que no entendimos oiga don José una lástima que no se haya escuchado porque al parecer no escuchó el completo el saludo de don Héctor ya lo vamos a tener ah lo vamos a solucionar ya entonces vamos a seguir conversando para que lo pueda escuchar porque la idea es que lo escuche el saludo de él que le habla de él era un jugador de ya hecho derecho se quería retirar como usted dice y y habla del profesor Lantai Hola profe José Lantai quiero mandarle un saludo muy grande que hace poco tuvo de año vamos a decirle de edad con cosas bueno le puedo decir le quiero dar las gracias por todo lo que lo que me enseñó tanto futbolística como de la vida no es cierto que tal como usted pensaba que esto de estar dentro del fútbol es una burbuja después que lo deje viene lo difícil para mí seguí sus consejos al al pie de la letra se puede decir y hasta el momento estoy muy bien y agradecido de sus consejos así que un abrazo grande profe José cuídese mucho todos tenemos que cuidarnos ¿no es cierto? y un saludo grande a su familia también no 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 me parece extraño que Liguita Puebla se desprese así de mí yo le doy mucho cariño de que llegué allá como le digo fue capitán conmigo un jugador extraordinario entonces y estaba a punto de dejar y yo le dije no y se quedó y eso fue bueno porque había otros jugadores que tenían mucho renombre que podían resultar difíciles difíciles pero todos siguieron lo que teníamos planificado lo que les conversé cuando llegué fantasma de Figueroa goleador las dos veces el candonga parece que también no no el papelucho papelucho donoso si mauro donoso chiquito álvarez álvarez marcelo álvarez oiga le voy a leer un saludo a redes sociales don don José mire Javiera Puebla Fernández la hija del Ligua Javiera Puebla le dice que gusto verlo don José mi papá dice que mantiene los mismos gestos que cuando hacía las charlas como lo conocen o sea no era no hacía ninguna cosa fuera de no era figurita ha sido siempre el mismo es hablar y así va a ser mañana pasado no sé hasta cuando me tenga aquí el tío verdadero le pregunto yo y hay alguna opción de José Solantay en algún equipito en algún minuto ya no ya está descartado seguimos con los pollos así es pues ve entonces yo digo hay una cosa muy linda en la vida mía yo enteré el año dos mil diecisiete se me pidió de allá de caramba que si podía hacerme cargo del equipo que estaba a tres puntos del colista para irse a tercera división tú en la vida si yo le dije ya me retiré ya no 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 he visto los equipos que están en el ascenso no conozco ningún jugador de los que están en Cobreloa en este momento y me la estaría jugando porque si voy para allá y me caigo a tercera división lo van a reventar pero era Cobreloa yo a ese equipo lo quiero mucho quiero mucho a la ciudad porque la ciudad me quiere mucho y fui lo vi jugar dos veces el equipo yo creo me dije pensé entre mí yo creo que este equipo me va a pasar y tomamos una racha y ganamos un montón de partidos un poquito más si hubiéramos tenido un equipo un poquito más fuerte habríamos subido a primera ahí está la mano hay que reconocerle a usted que usted tenía siempre ha tenido esa caracterización por tener un muy buen ojo para elegir jugadores para buscar jugadores donde no ponen los ojos con los demás usted sabe buscar ver las virtudes se da el tiempo de estudiarlos y prueba de eso es el plantel maravilloso que usted formó en la selección sub-20 que le ha traído una cantidad de reconocimiento de Chile porque todos recuerdan la etapa de estos jugadores en la selección adulta pero no se puede olvidar quien formó ese grupo y conformó esa mística Fulceto mira a mí no me gusta mucho decir esto pero se lo digo a algunos técnicos se lo he dicho yo tengo un tipo de jugador tengo un jugador tipo por eso que le atino normalmente claro a los buenos jugadores ahora nombré varios porque desde Santiago me decían que para el recambio yo quien veía yo y tengo aquí una lista de jugadores y ya hay uno en Brasil otro de los que nombré y varios están jugando en primera edición entonces yo creo que tú esa también es suerte que siempre digo yo gracias a Dios que ahí me dio eso de tener la capacidad de elegir y se lo he dicho a varios técnicos amigos los más cercanos a los que me preguntaban yo les digo primero busquen una manera de jugar busquen una forma de jugar como juegan hablan que tres en el fondo que la línea cuatro lo que quieran háganlo y busquen los jugadores ad hoc para eso y a propósito de eso mismo don José yo por eso tengo el partido de Chile con Nigeria acá atrás de la sub 20 del mundial de Canadá y sabe por qué porque el Chile fue la selección si bien es cierto no salió campeón del mundo pero fue comentado por todos los periodistas especializados de otros países lo estoy hablando de otro país comentaristas especializados de otros países inclusive de la FIFA porque me consta que hasta Joseph Blatter lo reconocía así fue el equipo que mejor jugó en el mundial fue el equipo que dio el espectáculo en ese mundial de ganar así es estás muy muy al tanto nosotros de siete partidos nos hicieron solamente tres goles y nos hizo el equipo que ha ayudado bastante por el árbitro porque nos mató el árbitro todo el rato ese día todo el rato claro pero hicimos eso hicimos catorce goles el arquero mío tuvo cinco fechas que hicieron un gol y a todos le hacíamos de a tres que a cuatro y la gente ole 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 todos los partidos terminaron así los muchachos fueron espectaculares entonces es muy bueno eso porque yo decía yo te tuve la suerte hubo el ojo para buscar los jugadores conversar con ellos esto me decía Liguita ahí que uno conversa con papá y varios eran los antiguos de los muchachos seleccionados aquí los que estuvieron conmigo allá que yo fui muy cercano en la conversación en convencerlos eso también es una cosa que viene de mis padres viene de tener la personalidad la parte psicológica que a mí me encanta yo creo que aquí está toda la fuerza aquí está toda la claridad aquí está todo aquí se gana se pierde se enferma te alienta todo y eso todo lo hice no solo con los jugadores de la sub-20 sino que lo hice en todos los equipos que estuve yo no me dediqué solamente le decía a los jugadores a la pelotita hay muchas más cosas que la pelota oiga un gran mensaje que nos deja profe y hay otra cosa más yo por ahí anduve indagando es cierto es para corroborarlo nomás que usted tuvo conversaciones con Marcelo Bielsa en algún momento que él nosotros tuvimos muy buenas muy buenas conversaciones aquí yo tengo la fotografía donde estoy con Blatter en Holanda y en Canadá estoy con Bielsa cuando vino en la Copa Libertadores teníamos las mismas ideas futbolísticas conversamos mucho pero después hubieron cosas medias raras con el presidente yo siempre tuve problemas con Magnículo siempre tuve hasta que me sacó de la selección y no sé qué tiene que haber conversado no sé qué que Bielsa después no habló conmigo pero me preguntó por los jugadores uno por uno y le dio todos los datos como correspondía oiga lamentablemente se nos pasó la hora volando sé que nos ha quedado pero mucho mucho por conversar pero no quiero dejar pasar la oportunidad de dejarle la cámara a don José para que se pueda despedir de los televidentes los que nos han acompañado al día de hoy y de su yerno también que está ya en África no yo quiero darle las gracias a ustedes porque me dejaron estallarme en tantas cosas importantes en tantas cosas lindas hablar de fútbol y de lo que me pasó a mí con el deporte con el fútbol hasta ahora hasta la edad que tengo nunca pensé ni siquiera tener la edad que tengo pero el fútbol me entregó muchas muchas cosas y yo digo ¿qué fue lo principal que me dejó el fútbol? la amistad el respeto a la gente el respeto a la gente importante sinceramente porque en mi cumpleaños no sé si darían mil llamados sería poco de todas partes entonces una cosa es impagable entonces yo le diría a todos los futbolistas entreguen como se lo dije a los jugadores entreguense al fútbol con todo lo que pueda que el fútbol es muy leal le devuelve a uno 10 12 veces más 100 veces más yo cuando iba a conocer todo prácticamente de parte del mundo si no es por el fútbol si claro si no tendría todos ustedes que todavía me mantienen sin el olvido porque después viene lo feo el olvido de los artistas de los jugadores de los boxeadores de los luchadores pero cuando está esto vivo yo digo recordar es vivir y aquí está lleno de lo que me entregó la gente todas estas paredes falta pared para guardar la gente lo quiere mucho oye no de verdad un tremendo aplauso para nosotros un honor tenerlo aquí en el programa no gran gran programa un tremendo programa aprovecho también de despedir a nuestro compañero que lo tenemos en la burbuja ahí a Renzo Rebeco cuídate mucho Rencito y a ustedes los esperamos el próximo jueves a las 20 horas nuevamente aquí en su casa ya es tiempo para volver al colegio y hazlo en Genco Educa nivela tus estudios con nosotros totalmente gratis matrículate hoy mismo con la modalidad dos por uno séptimo y octavo básico primero y segundo medio y tercero y cuarto medio ingresa a www.gencoeduca.cl o llámanos al más 5 6 32 36 53 325 porque en Genco Educa estamos presentes en Viña del Mar Concon Quilpue Villa Alemana Yayay San Felipe Rinconada de los Andes Santa María Calle Larga Putaendo Catemu Panquehue La Ligua y Papudo matrículate hoy mismo Genco Educa transforma tu futuro ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Gracias.